Cuando un maldito atardece Por cualquier estupidez Recordamos lo que pudo ser Pero nunca fue Vemos que la vida es un ladrón Que te roba lo mejor Y después te deja con las alas recortadas Las historias más bonitas son así Se te escapan de las manos Sin sentir Pero en ellas no dejamos de creer Con más fe Cada vez Vamos codo a codo hasta el final Con tu estrella y nadie más Y no puedes nunca predecir ¿Qué pasará? Somos un capricho del azar Una falsa realidad Y que se desliza por arenas Las historias más bonitas son así Se te escapan de las manos Sin sentir Pero en ellas no dejamos de creer Con más fe Cada vez Sí, cada vez Cada vez Con más fe Sí, cada vez Con más fe Con más fe Sí, cada vez Vamos codo a codo hasta el final Con más fe Con más fe Con más fe Cada vez Con más fe Sí, cada vez Sí, cada vez Con más fe Sí, cada vez Con más fe Con más fe No dejamos de creer Con más fe Con más fe Si cada vez Con más fe Con más fe Gracias.